Yo me comprometo con el corazón. No, no, no. Lo va a ser. La mujer más que cumbrosa que conozco. Los nombres de Amber Heard y Johnny Depp están por toda la internet. Por esto mismo los fanáticos han tratado de investigar más las historias individuales para ver qué fue lo que los llevó a este presente tan complicado. Esto hizo que los verdaderos fanáticos encontraran que Amber Heard había tenido una relación sentimental con un actor mexicano. La relación entre Amber y el conocido Valentino Lanús fue fugaz y muy discreta. En medio de todo este escándalo mediático del juicio entre Johnny y Amber, Valentino Lanús rompió el silencio acerca de la relación que él tuvo con Amber por allá del 2006. A pesar de que Valentino en ese entonces ya era considerado como un actor muy cotizado, en ese momento Valentino tenía 31 años y Amber solamente 20. En su momento nadie hablaba de su relación. Prácticamente ella era una desconocida. Pero ahora que se está llevando a cabo el juicio entre Amber y Johnny, Valentino quiso revelar cómo fue su experiencia con la actriz. Con sus propias palabras dio a entender que Johnny Depp tuvo razón todo este tiempo. Valentino platica que en su momento él vivió cosas muy feas con Amber, pero que él no quiso platicarlas públicamente porque no quería la reacción del público porque eran otros tiempos. No era tan normal o común que un hombre dijera, ¿Sabes qué? Es que mi mujer me hace mal físicamente a mí, que soy hombre. Al día de hoy todavía nos escuchan muchos casos así, pero tristemente suceden bastante. Acerca de su relación con Amber, Valentino Lanús mencionó. En su momento los medios no se interesaron por mi romance con Amber. Ella no era muy conocida, aunque yo le veía mucho potencial. Me enamoré de ella por su talento y porque es muy hermosa. Pero rápidamente me di cuenta que es un demonio en Cuerpo de Ángel. Y no pasó mucho para que, como sucedió con Johnny, Amber comenzara también a mí a carme. Hasta este momento tanto Johnny como Valentino han mencionado. Que toda la relación inicia igualita. Como un cuento de hadas todo perfección. A los tres segundos todo cambia y se vuelve un muy mal sueño viviéndose en la realidad. Ya con lágrimas en los ojos, para este momento de la entrevista Valentino confesó. Algo que al día de hoy él sigue trabajando. Con sus propias palabras él agregó. Ella ejerce presión física y psicológica ante los hombres. Y sí, fueron varios motivos por los que yo sufrí humillación por parte de Amber. Al final me liberé porque es algo que me tomó de por vida. Al grado de que hoy todavía tomo terapia. Aunque es algo que quiero olvidar por completo. Para finalizar la entrevista Valentino le quiso mandar un mensaje de apoyo a Johnny Depp. Solidarizándose con su situación. Ambos vivieron cosas muy parecidas con Amber. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.